Vamos hasta ahora a Miami también, nosotros nuestros invitados Rafael Póleo le quería preguntar exactamente lo mismo. ¿Cuál cree usted que es la principal luz y la principal sombra que deja el gobierno de Hugo Chávez en la sociedad venezolana? Bueno, Hugo Chávez deja una sociedad profundamente dividida y una situación que va a profundizar esa división en los próximos meses y quizá en los próximos años. El presidente Maduro va a intensificar las tensiones políticas y sociales en primer lugar porque su situación va a ser mucho más precaria que la de Chávez porque él no es Chávez a los efectos de esa magia que tenía Chávez para cierto importante numeroso sector de la población y después porque las condiciones económicas van a ser tan difíciles que le van a obligar a recurrir a recursos de distracción para que la gente piense en algo distinto de las propias necesidades insatisfechas. Ya eso lo hizo al comenzar este gobierno, este cambio de gobierno dentro del mismo régimen, ya empezaron a hablar de conspiraciones internacionales. Hoy hubo una reunión a la cual fueron convocados dueños de medios en Venezuela, en la cual se le hicieron el ministro de Información Ernesto Villegas, le hizo severas advertencias sobre el efecto de lo que pudieran publicar, diciéndoles que el gobierno no permitirá publicaciones que afecten la atmósfera de paz de la República. Bueno, usted sabe lo que esto significa para los medios de comunicación, es la advertencia de que deben aplicarse una autocensura, de que todo lo que digan puede eventualmente ser utilizado en su contra, incluso para acciones judiciales. En el caso suyo, que es director de un medio de comunicación, ¿a usted lo llamaron para pedirle, bueno, de manera sutil, un direccionamiento de la información? Porque pues finalmente es eso, ¿no? Uno diría hasta dónde, pues más allá de que sea censura o no, hasta dónde es una incitación a que la información se dé en una dirección y una amenaza para que si se da en otra, se tome alguna represalia por parte del gobierno contra cualquier medio de comunicación. Así es, se percibe como una amenaza. Y de hecho, ya sin necesidad de ella, los medios en Venezuela están sumamente inhibidos. Yo diría que de los medios impresos, el nuevo país y Z son los menos inhibidos, pero también lo estamos en alguna medida. Y en la televisión y la radio esa inhibición es mucho más profunda. La única que se sale del régimen y siempre con moderación es la planta Globovisión, que como se sabe, está sometida a muchas presiones. Señor Pobledo, pues esa información es la que también nos ha venido llegando en el día de hoy. Quiero consultar precisamente a Juan Carlos Hidalgo en Washington sobre ese tema. Y son estos factores de poder que comienzan a cobrar valor en la situación política que enfrenta Venezuela en este momento. Quiero preguntarle específicamente por los militares. Mucho se ha hablado sobre el poder que tienen en Venezuela, también del poder que ostentaron durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Pero quisiera saber, desde su óptica, desde su análisis, qué papel juegan los militares en esa transición política que está por enfrentar Venezuela. No solamente una transición política que puede poner a otro chavista en el poder, sino posiblemente también a un candidato de la oposición que eventualmente gane las elecciones presidenciales anticipadas que deben ser convocadas antes de 28 días. Sí, los ojos del mundo están encima del ejército en este momento por el papel que podría desempeñar en esta transición. La pregunta que muchos se hacen es qué tanto estaría el ejército o los altos mantos del ejército dispuestos a permitir un cambio de poder hacia la oposición. Recordemos de que, por ejemplo, hace unos años el entonces general, Henry Rangel Silva, dijo que el ejército no permitiría, bajo ninguna circunstancia, que la oposición ganara una elección. Luego fue promovido al ministro de Defensa y ahí se encuentra. Hay muchos generales que han hecho dinero de manera enorme bajo este régimen y que probablemente no estén dispuestos a perder esos favores. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, es parte de esta ala militarista de Venezuela que por ahora están presentando una cara unida porque su prioridad número uno es permanecer en el poder. Probablemente estas contradicciones entre las alas militaristas y las alas marxistas y demás empiecen a florecer luego de una elección. Pero, sin duda alguna, la gran pregunta es qué va a pasar con el ejército. Yo, sinceramente, no sé. No sé qué tanto estará el ejército como institución casado con la revolución, a pesar de que Chávez se dedicó, luego de su derrocamiento en el 2002, su derrocamiento temporal se dedicó a cultivar muy bien la institución del ejército para garantizarse su absoluta lealtad. No sé qué tanto los generales en sí están comprometidos con este proyecto político o qué tanto poder tengan ellos de tropa, qué tanto poder de tropa tienen. Recordemos que también, al final de cuentas, son las tropas las que deciden si eventualmente saldrían a reprimir algún tipo de levantamiento por parte de la población en caso de que haya algún tipo de fraude en la próxima elección o algo por el estilo. Pues el señor Diego Arria, de alguna forma, también ha conocido y ha analizado ese tema que es la influencia de los militares. Señor Arria, específicamente, ¿cree usted que muchos generales que ahorita en este momento ostentan el poder dentro de las fuerzas castrenses en Venezuela también tienen ese reto que es tener alguna participación política dentro del nuevo gobierno y que esa representación política para alguno de ellos le signifique ese respaldo para que en el futuro no sean extraditados? Recordemos, señor Arria, que hay muchos generales que fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, otros están acusados por nexos con el grupo terrorista de las FARC en Colombia. Dentro de este mapa de estrategia, ¿usted cree que los militares van a terminar siendo una facción o terminarán apoyando al nuevo candidato chavista que se postula a la presidencia? Fíjese, Jefferson, hay algo que la comunidad internacional se viene negando a aceptar. En Venezuela las fuerzas llamadas son institucionales, institucionales eran de Hugo Chávez. En Venezuela lo que hay es un régimen militar, no es que ayuden ni que sustenten al régimen, es un régimen militar. Tiene 11 gobernadores militares, más de 2.000 oficiales ocupan de los más altos cargos de la administración. La cúpula militar y los altos mandos militares corresponden a los golpistas que acompañaron a Chávez en el año 92. Muchos de estos generales y otros altos oficiales están indiciados por el tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. O sea, tiene un peso muy grande. Ayer el ministro, realmente no es el que dice que es ministro de la Defensa, porque realmente no es ministro, el almirante Molero, dijo lo siguiente, dijo las Fuerzas Armadas, primero invocó a la unidad, dijo las Fuerzas Armadas son socialistas, revolucionarias, viviremos y ganaremos. Y les pido que votemos por Nicolás Maduro. Eso lo dijo el hombre que se supone que está a cargo de las Fuerzas Armadas, que supone que haga respetar la Constitución. En Venezuela estamos, repito, bajo la bota militar. Eso no hay la menor duda. El comportamiento, yo he dicho que mientras no demuestren lo contrario, las Fuerzas Armadas venezolanas son chavistas. Les toca a ellos, llevan ya 14 años. Y estamos ahora viendo el trazado de la ruta que usted decía al principio, lo han hecho de espaldas a la Constitución venezolana. Están proclamando a Maduro cuando le correspondía al presidente de la Asamblea. O sea, estamos en un escenario en el cual todo es probable. En Venezuela no solo está suspendido el Estado de Derecho, están abusadas todas nuestras libertades, sino que estamos en manos de un grupo, yo diría, de una pandilla que se ha apoderado del gobierno y que está asociado con los que detentan las armas en la República y que lo hacen realmente bajo instrucciones, para mí, del gobierno cubano que sigue tutelando a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios del régimen civil que en este momento es un régimen de facto en Venezuela. Vamos con la pregunta que hacemos hoy a nuestros tuiteros. ¿Cree usted que el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá mantener la unidad del chavismo o será el comienzo de su fragmentación? Responde y opina las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de la pantalla las cuentas de nuestro equipo periodístico. Hasta ahora, Clemencia Camargo dice, no debemos dejar que el pueblo olvide su última voluntad. Maduro, presidente. Patricia, a través de Twitter, nos dice, pues claro que el señor Nicolás lo va a inmortalizar si lo dejó frente de una fortuna, así cualquiera. Y finalmente, Grupo DBS, dice Maduro alisa campaña en Venezuela y su eslogan presidencial sería Maduro con Chávez. Vamos a hacer una pausa comerciales. Ya regresamos a la segunda parte de este especial periodístico que hacemos hoy sobre la Venezuela post-chavista. Vamos a hablar del significado que tiene Nicolás Maduro, si representa o no la unidad del chavismo en una eventual elección presidencial. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!